A varios meses de haberse iniciado la construcción de esta glorieta para beneficiar a habitantes del complejo residencial Puerto Cancún, destruyó la histórica ciclopista de Cancún y hoy los hoteleros alzan la mano protestando y rechazando la construcción de esta glorieta ubicada en el kilómetro 1.5 del bulevar Cuculcán. Rechazan rotundamente y le piden a Fonacún que revierta estos trabajos. De acuerdo al proyecto vial del entronque de entrada a Puerto Cancún, se contempla destinar 21.5 millones de pesos de inversión privada, obra que lleva a un avance considerable, la cual es construida con personal y supervisión de Fonatur. Los sectores inconformes se manifestaron en contra de estos trabajos al considerar que provocará un mayor caos a la ya grave problemática de vialidad en la zona hotelera y que representa un grave peligro. La construcción de la glorieta contempla la instalación de cinco semáforos, la desaparición de la ciclopista y la modificación de la circulación vial para que habitantes del fraccionamiento de lujo Puerto Cancún retornen a la zona hotelera evitando llegar al kilómetro cero. La Asociación de Hoteles de Cancún y el Consejo Coordinador Empresarial del Caribe se manifestaron inconformes por los trabajos que se realizan sin previa consulta ni propuesta pública por parte de Fonatur y de ninguna dependencia que podría estar relacionada a este proyecto. Roberto Sintrón, a nombre de la Asociación de Hoteles, consideró que es un gasto inútil y sin sentido, aún cuando hay innumerables necesidades de mantenimiento, donde sí urge la inversión como es en los tratamientos de aguas residuales, drenaje, iluminación, pintura, bacheo y o pavimentación y limpieza del bulevar Cuculcán. Sintrón indicó que la obra no cuenta con licencia de construcción ni permiso alguno en materia ambiental o urbana. La Asociación de Hoteles de Cancún, Puerto Morelos e Isla Mujeres y el Centro Coordinador Empresarial emitieron posturas enérgicas rechazando la obra y que Fonatur detenga y restituya los cambios para salvaguardar la seguridad de todas las personas que circulan en esa zona diariamente. Definitivamente la construcción de esta glorieta que está a mis espaldas tendrá repercusiones, pues esta ciclopista que creció con Cancún ya no existirá de este lado. Según Fonatur, dentro de sus proyectos es que construirá la nueva ciclopista del lado de la laguna. Vamos a ver si efectivamente lo cumple y qué repercusiones ambientales tendrá en un futuro para esta zona. Soy Tonís Salmerón para Contrapunto Noticias y Cancún Channel.